Dos hermanas fueron detenidas por protagonizar una pelea donde se amenazaron a viva voz y se agredieron verbalmente en presencia de su madre en un fundo ubicado en Villafrey, en la comuna de Coyhaique. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, fue la misma madre de las imputadas la que llamó por teléfono a carabineros a fin de evitar una agresión mayor entre sus hijas, discusión que en primera instancia habría partido porque una de ellas intentó sacar agua de un recipiente de captación ubicado en el predio colindante de su madre, lo que ofuscó a una de ellas quien habría comenzado a gritar las amenazas. La instancia de que Carabinero recibe un comunicado radial para los efectos de que concurrieran hasta la ruta X674, el kilómetro 6, camino a Villafrey, de la comuna de Coyhaique, con la finalidad de verificar un procedimiento por violencia intrafamiliar. Llegando carabineros al lugar se entrevistan, la cual manifiesta que su hermana la acababa de amenazar. Así también se entrevistan con Doña que también señala que su hermana, Selfa, la había amenazado también su señoría y que todo esto se torna por un problema en que Doña que mantiene una cabaña en el sitio colindante a la propiedad de la madre de ambas, en el cual se encontraba instalando una manguera para sacar agua desde un pozo de la casa de la mamá y debido a eso se ponen a insultar, se amenazan mutuamente, siendo sus señorías detenidas en situación de flagrancia, el artículo 130. En la audiencia se solicitaron medidas cautelares que dicen relación con la prohibición de acercarse la una de la otra con ánimo violento para así evitar conflictos, algo a lo que se opuso la defensa de una de las imputadas debido a que actualmente deben turnarse para realizar el cuidado de su padre en el domicilio donde ocurrieron los hechos. Más de acuerdo a la versión de mi representada, ella habría sido amenazada por un hacha y yo solamente habría dicho, según la declaración de la otra imputada, que te metes en tus cosas y si sigues hablando te voy a pegar, nada más. Mi representada no habría tomado ningún elemento, ningún arma blanca en este caso como lo habría hecho la computada según las versiones que hay. Además de ello hay que considerar que, según lo que me ha relatado mi representada, tienen a un padre en un estado de salud complicado y se turnan para poder cuidarlo y en ese sentido una prohibición de acercamiento como la solicitaba por el Ministerio Público complicaría esta situación, toda vez que a pesar de ser una medida cautelar poco envasiva, por decirlo así, sigue siendo, no es cierto, privativa de la libertad ambulatoria de mi representada, considerando además que ella posee irrepostable conducta anterior. Pese a la alegación de la jueza de garantía, se decretó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, razón por la que la imputada no podrá acercarse con la intención de generar un conflicto, ya que de hacerlo podrían terminar con una medida cautelar de mayor intensidad. ¡Gracias!